La ley de Kepler Años después, en 1601, tras la muerte repentina de Taiko, el lugar como matemático imperial de Rodolfo II quedó libre, el cual Kepler ocupó. Dejando así la tarea de completar las tablas astronómicas que Taiko había iniciado, y al momento de Kepler realizar sus estudios sobre las tablas, fue como descubrió así las tres leyes que en este momento les vamos a presentar. La primera ley nos habla sobre las fórbitas. Esta fue descubierta en 1609. Antes se creía que los planetas giraban en una órbita en forma de círculo, pero esta ley desmiente todo lo pasado y nos dice que todos los planetas describen una órbita elíptica estando el Sol en uno de sus focos, tal podría ser el foco 1 o el foco 2. Las elipses cuentan con un eje mayor y un eje menor, y dentro del eje mayor se encuentran los dos focos. Eso es por regla de todas las elipses. Y las elipses cuentan con la excentricidad, que es el grado de aplastamiento de la elipse. Se dice que cuando la excentricidad es igual a cero, es un círculo perfecto. Cuando es igual a uno, es una parabólica. Y cuando es mayor a uno, es hiperbólica. Para calcular la excentricidad, se utiliza esta fórmula, donde E es excentricidad. F1, F2, sería la distancia entre el foco 1 y el foco 2. Sobre AB, que sería la distancia del punto AB, que es el eje mayor. Por ejemplo, en un círculo, la distancia entre el foco 1 y el eje foco 2 sería de cero, porque estarían juntos. Entonces, eso quiere decir que es un círculo. Ya que cero entre cualquier cantidad nos daría cero, lo cual nos llevaría a que es un círculo perfecto. Aquí tenemos tres ejemplos de excentricidad. La Tierra, que por lo visto es un número muy cercano a cero, es casi un círculo, pero sigue siendo una elipse. Aquí tenemos el de Mercurio y el de Plutón, que es el que tiene mayor grado de excentricidad de todos los planetas. La segunda ley nos habla de las áreas. Nos explica básicamente que las áreas barridas por un astro, desde el segmento que une al sol con el astro, son proporcionales al tiempo que se emplea. Por ejemplo, esta área y esta área son proporcionales, por lo cual el tiempo que recorrerá el astro de aquí a acá, que de aquí a acá, va a ser igual. Al momento en el que el astro gira en su elipse, podemos dividir el movimiento en dos secciones. Del foco en donde se encuentra, en este caso, el sol, hacia el lado más corto sobre el eje mayor, se le llama perihelio. Al lado mayor se le llama afelio. El perihelio corresponde a aquella parte, y es donde el astro obtiene su máxima velocidad. El afelio es donde la velocidad es mínima. Esto después lo pudiera explicar Newton con su ley de atracción, ya que de aquel lado es donde el sol está más cercano hacia el astro, donde hay más atracción, por lo cual viaja más rápido. Por este lado, en el afelio, la atracción es mínima, por lo que tarda más. La fórmula de esta ley se podría decir que el área 1 y su tiempo es proporcional al área 2 y su tiempo. La velocidad areolar, que sería la velocidad con la que se mueve el astro, se pudiera describir que es el área sobre el tiempo. Lo hemos visto todas las clases de velocidad es igual a la distancia o el área recorrida sobre el tiempo. La tercera ley, llamada la ley de la armonía, es un poco diferente de las otras dos. Las otras dos nos explicaban un poco más sobre cómo era el movimiento de los astros conforme al sol. Y esta se olvidó un poquito del astro central, que sería el sol, y se concentra más entre los planetas. Kepler decía, o descubrió, que había una cierta armonía entre el movimiento y el tiempo de los planetas. ¿Se basó con una fórmula? La fórmula que se sustenta en la tercera ley, aquí la tenemos, es tiempo al cuadrado igual a k por r al cubo. Donde t es igual a tiempo, k es la constante de Kepler, que es igual a un año al cuadrado, o igual a 3.01 por 10 de la menos de 19 segundos cuadrados sobre metros cúbicos. Y r sería el semieje mayor, o el radio, que es lo mismo. Aquí podemos ver el radio, y el semieje, que mide lo mismo. Concluir entonces, mediante esta fórmula, que hay armonía o igualdad entre los tiempos y las distancias recorridas entre los astros cuando giran en sus elipses, en sus órbitas, alrededor del sol. Es así pues como concluimos las tres leyes de Kepler. Estas leyes se dicen que son fenomenológicas, ya que se limitan a describir simplemente la manera en la que los astros se mueven en sus órbitas alrededor del sol. Pero jamás llegó Kepler al descubrimiento el que causaba su movimiento. A eso se lo agradecemos después a Isaac Newton, el cual tomó la información que Kepler había descubierto y creó las leyes de la gravitación universal. En un inicio se pensaba que las leyes de Kepler eran solamente aplicables para el sistema solar. Años después se descubrió que estas leyes eran aplicadas para cualquier astro que estuviera, que girara en torno a un astro mayor. Bueno, pues así concluimos con este tema. Espero que los conocimientos hayan quedado bien comprendidos. Y gracias por su atención. Gracias por su atención.